Quién diga que soy ateo, que no creo en lo perfecto Que yo siempre en todo veo, algún mínimo defecto Está muy equivocado, porque yo no creo en Dios Pero soy el portavoz, de un ser humano criado En la calle, en la pobreza, tiempos de corazón sano Poca comida en la mesa, otra cabeza Y los abuelos de Lugano En su escala de valores, él pone siempre primero Sobre todo la importancia de un corazón entero Bien parado o en la lona, hay que ser buena persona Dice aquel que a mí me guía, noche a noche y día a día Noche a noche y día a día Quién diga que soy ateo, que está muy equivocado Como ya les he contado, hay alguien en quien yo creo Suerte de mitología humana Se hace presente ante mí, y en eso así como así Embellece mis mañanas Gracias al que nació en un conventillo, al que creció en un potrero Y si creen que exagero, conozcanlo Pero antes saquense el sombrero En su escala de valores, él pone siempre primero Sobre todo la importancia de un corazón entero Bien parado o en la lona, hay que ser buena persona Dice aquel que a mí me guía, noche a noche y día a día A él la vida le dio todo Y él le devolvió el doble De movida ofrece el todo y un corazón puro y noble Lo juro por mi pellejo Para mí Dios es mi viejo Para mí Dios es mi viejo ¿Verdad? Sí? Sí? A él la vida le dio No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dicen que hay un lugar en el mundo Que permanece oculto si no se sabe mirar Que tiene solo dos peatonales Pero dan a la inmensidad Cuentan que la playa es un abismo Que te llena la mirada, que te invita a caminar Que hay un muelle para pescadores Que hay un cielo para soñadores Dicen que hay un bosque en primavera Que hay un barco que te lleva Que hay un ángel, que hay un bar Y que uno se puede enamorar Como por vez primera Dicen que tiene una escocera Justo donde el ojo llega Ella no se puede ver más Y mientras el río la acaricia El mar la quiere tragar Cuentan que de ahí parten los vientos Que se llevan el lamento De los que quieren estar Con el agua hasta la rodilla Tostando sus años en la orilla Dicen que es imposible perderse Que las calles van de a pares Que una sola diagonal Hace un atajo en el camino Para los que buscan su destino Dicen que hay un bosque en primavera Que hay un sueño que te espera Que hay un ángel, que hay un bar Y que uno se puede equivocar Pero que vale la pena Pero que vale la pena Que hay un muelle para pescadores Que hay un cielo para soñadores Dicen que hay un bosque en primavera Que hay un sueño que te espera Que hay un ángel, que hay un bar Y que uno se puede enamorar Pero que vale la pena Pero que vale la pena No, no, porque uno va a ponerle un bosque en la risa No, no, porque uno va a ponerle un bosque en la risa Che, ¿se aparece un león? Organicémonos Da poco, da poco, da poco Sali, no sangre de acá Sin difuso No, no, no es sin difuso, está sangrando ¿Me saca la chochona? Ahí es, tenés que bajar Te sentís lucroso, ¿no? Si Dios te nota Haceme el video Si tenés una rama Si tenés una deformidad De la pierna Aparte, mirá la cabeza Y con la cabeza con onda La cabeza rasta Si tenés una cabeza Que la... Lo van a hacer acabar Lo van a hacer acabar Subiste, subiste y adelante Estás aquí por el Que estará divertido Si, si Le va a caer la rama en la cabeza Si 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 ¡Suscríbete al canal!